Empezamos tarde por la noche con Marcus. Él está haciendo asistencia técnica a una persona a través del teléfono, cuando de repente ve que una sombra pasa por fuera de la ventana. Sin interrumpir la conversación, Marcus trata de averiguar qué es lo que está sucediendo. Y en ese momento, una criatura felina ingresa a través de la ventana. Marcus piensa que va a morir, pero esta es una vieja conocida. Janine se remueve la máscara, sorprendiendo totalmente a Marcus. Hace mucho tiempo que no la veía. Marcus se pregunta si Janine ahora es una supervillana. Ella responde que no realmente. Entonces Marcus pregunta por qué tiene ese traje. Janine responde que ha cometido un grave error y necesita ayuda para arreglarlo. Marcus acepta ayudarla, pero tiene muchas preguntas sobre esta situación. Paralelamente en los cuarteles de Beyond, Maxine y su asistente están observando los resultados del laboratorio del pelo que recogieron en la escena del ataque. Su asistente piensa que es bastante extraño lo que han descubierto. No encontraron rastro del virus que causa la licantropía, pero TJ tiene buenas noticias para Maxine. Después de analizar el ADN, parece ser que tienen registrada a la persona de la que proviene. Maxine le pide que no pierda más tiempo y que le muestre de una vez. Regresando a la casa de Marcus, Janine ha terminado de contarle la historia, y ahora él sabe de dónde sacó estas máscaras. Pero Marcus todavía no sabe cómo funcionan realmente. Janine tampoco lo sabe. Ella pensaba que estas máscaras estaban hechas para ella. No creía que podría transformar a personas en hombres lobo. Janine le pregunta a Marcus si puede conseguirle la información del guardia de seguridad. Según Marcus, puede hacerlo. Pero él tiene otra pregunta. Si es que Janine obtuvo estas máscaras del proyecto purgatorio. De ser así, técnicamente son propiedad de Beyond. Janine responde que por el momento no se va a preocupar por Beyond. Por ahora, ella debe ir de incógnito, así que usa su máscara de policía. Janine está muy preocupada por este guardia de seguridad. Lo más probable es que está asustado y confundido. Janine se pregunta a dónde iría si estuviera en la misma posición. Mientras tanto, el guardia ha estado vagando durante toda la noche, y ahora que el sol sale en el horizonte, regresa a la normalidad. Volviendo a Beyond, ahora Maxine sabe que estos cabellos le pertenecen a Janine. Hace mucho tiempo que no la veía, pero sabe que hay muchas maneras de manipularla. Janine tiene problemas paternales, además problemas con su novio. Lo que Maxine no comprende es cómo obtuvo los poderes de un hombre lobo. Maxine pregunta qué es lo que ha sucedido con el otro hombre lobo. Según TJ, se llama Simon Carter. Él tiene una esposa y dos hijos. Beyond ha enviado un dron a su casa. Maxine pide que lo encuentren usando la secuencia de ADN, pero TJ informa de que no es posible. De la misma manera, no pueden usar esa tecnología para encontrar a Janine. Maxine se pone a pensar y comprende por qué la tecnología no funciona. Ella pide que vuelvan a intentar encontrarlos a través del ADN. Según TJ, lo que tienen ahora es una muestra viva, lo que quiere decir que está conectada al individuo. En estos momentos, el sol ha salido. Es decir, el hombre lobo debe haberse convertido en humano. Luego de hacer la prueba, los científicos lo confirman. El ADN está transformado en ADN humano, y ahora pueden obtener una localización. Maxine ordena un equipo de extracción y les pide que no maten al objetivo, y que solo usen sedantes. Mientras tanto, Janine está viajando en un autobús. Le han dado un viaje gratis por ser una policía, pero ella se percata de que los pasajeros la miran extraño. Inicialmente piensa que la han reconocido, pero pronto se da cuenta de que no es eso. Le tienen miedo porque es una policía. Al mismo tiempo, la detective Stevens está llegando a la casa del guardia, y en la entrada se encuentra con Janine. La detective no la reconoce. Además, no la habían informado que enviarían a una oficial. Janine responde que se llama al oficial Riley, y vino a investigar este caso por su cuenta. La detective Stevens no parece creerle, pero pronto son interrumpidas. Una mujer sale de la casa y les pide que pasen. Ella sabe que han venido aquí a hablar sobre Simon. Una vez adentro, la mujer les pide que le den la mala noticia. Ella cree que la policía ha venido a informarle que Simon está muerto. Janine la calma, y le dice que no es así. Es solo que no pueden encontrarlo. La detective Stevens pregunta si es que Simon tiene algún lugar especial. Pero según la mujer, Simon siempre decía que este era su lugar especial, junto a ella y sus hijos. La detective Stevens pide permiso para explorar la casa. Tal vez puedan encontrar pistas. La esposa de Simon los lleva hacia su taller, y en el camino les comenta que sus hijos están con su hermana. Una vez en el taller, la detective y Janine intentan buscar pistas. Y luego de ver las fotos de Simon con su familia, Janine empieza a sentirse bastante mal. Entonces, la detective recibe una llamada. Parece ser que hay una pelea en la reserva natural. La detective Stevens pregunta por qué le están informando esto. Central responde que una de las personas luchando encaje en la descripción de Simon. Stevens le pide a Janine que saliste, deben partir ahora. Y antes de irse, Janine abraza a la esposa de Simon y le dice que lo traerán de regreso a salvo. Pero fuera, la detective Stevens le dice que nunca más vuelva a hacer eso. No deben prometerle cosas a las familias de las víctimas. No pueden asegurar de que Simon regrese a casa. Stevens le pide a Janine que suba, pero ella responde que se le ha ocurrido una idea. Va a seguir la investigación por su cuenta. Janine busca un callejón cercano para cambiarse de máscara. A ella no le gusta usar esta máscara, pero tiene que hacerlo. Janine se pone la máscara del vampiro. La razón por la cual evita esta máscara es porque le da mucha hambre, pero por lo menos le permite volar. Y entre más rápido encuentra a Simon, más rápido va a poder sacarse esta máscara. Al mismo tiempo, Simon está luchando con cuatro personas. Parece ser que quieren secuestrarlo, pero Simon intenta defenderse. No obstante, le llegan a inyectar un sedante. Este es el equipo de extracción de Beyond, y ya están retrasados. Maxine no tiene mucha paciencia. Ellos ponen a Simon en la vagoneta y luego parten. Pero desde el aire, Janine los ha observado. Ella cae en picada golpeando la vagoneta para evadirla. El conductor activa los paneles de camuflaje, pero aún así Janine puede observarlos. Ella aterriza sobre el vehículo y luego destroza el techo. Janine piensa llevarse a Simon a las buenas o las malas. Muy bien muchachos, de esta manera culminamos con este capítulo de Hallows Eve. Hay algo que no me gusta de este cómic, y es que hace ver a Janine como una víctima y no lo es. A pesar de que ella es la culpable de todo lo que sucede, recordemos que ella estaba tratando de robar un banco. Así que es una villana. No sé si estoy tan a favor con que el cómic trate de mostrar el asunto como gris cuando no lo es. Janine robó un banco, y en el proceso convirtió a una persona en hombre lobo. Pero ya veremos cómo avanza esta historia en ese aspecto. Imagino, quiero creer que más adelante Janine acepta que lo que hizo está mal, tal vez, quién sabe, no lo sé. Un pequeño detalle de este cómic que me pareció algo interesante es el comentario social que hace la escritora a la hora de que Janine se sube al autobús. Obviamente las personas que le tienen miedo a la policía blanca son personas afroamericanas. No entiendo la necesidad de meter ese tipo de comentarios dentro del cómic. Gastadera de páginas, gastadera de tinta, no avanza la historia en ningún sentido, porque Janine no es una policía. Entonces, simplemente el escritor decidió poner eso para criticar a la policía de los Estados Unidos, sin ninguna conexión con la historia que está contando ahora. Y ese es el problema que tengo con ese tipo de introducciones. Si estás haciendo una historia o un cómic que tenga que ver con ese tipo de cosas, no habría problema, porque estás tocando esos temas. Pero si me estás contando la historia de una mujer que se vuelve una gata furra, ¿a qué viene el caso hablar de esos temas? Es estúpido, es gastadera de página. Por enviar tu mensaje político, me has gastado una página que podrías haberlo llenado con más acción, más exploración de personaje, no lo sé. Pero odio cuando los escritores desperdician páginas solo para ganar puntos en Twitter. Por ahora, mi opinión de este cómic es que es una D, no me está llamando tanto la atención. Además, creo que el personaje de Janine, como digo, está siendo tocado como algo gris, pero no lo es. Es una criminal. Junto a Ben trataron de conquistar Nueva York. Si querían que sienta empatía por esta villana, creo que no están haciéndolo de la manera correcta. Alguien que supo hacer de la manera correcta que sintiéramos empatía por un villano, en mi opinión, recientemente, fue Candwell en el run de Gold Goblin. Tenemos a Norman Osborn, uno de los villanos más villanos que ha habido, pero aún así la historia te hace sentir pena por él, por todo lo que está pasando actualmente. Y Norman está tratando de arrepentirse y cambiar su vida, etcétera, etcétera. Pero Janine no se gana eso. No está arrepentida de robar un banco, está arrepentida de que de casualidad convirtió a alguien en hombre lobo. O sea, si el hombre no se hubiera convertido en hombre lobo, le hubiera valido cinco pedazos de chorizo. Pero así muchachos, díganme ustedes qué opinan sobre este tema. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.